La leyenda de Centopia La leyenda de Centopia Estamos mal No hay forma de hacer esto Iko, somos equipo Nos mantenemos juntos Vamos Sí, sí, sí Vamos a divertirnos Vin a salvar a Centopia Únete a la búsqueda No les tengan piedad Vive la magia ¡Es hora de que prueben mi trueno! De salvar al mundo ¿Qué está pasando? Es una larga historia Mia y yo, el héroe de Centopia ¿Sé hablar como cangrejo? En realidad los cangrejos no hablan Es una mezcla interpretativa así No hay... Ha... 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 Gracias.